El presidente Andrés Manuel López Obrador inaugura el rompeolas del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, con el que se podrá ampliar la relación económica México-Estados Unidos al permitir el transporte de mercancías con la costa oeste del país vecino. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusa a Donald Trump de ponerse del lado del mandatario ruso Vladimir Putin y advierte que millones de personas podrían morir sin la nueva ayuda estadounidense a Kiev. La selección mexicana revela la lista preliminar de 60 futbolistas de cara al duelo semifinal ante Panamá en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Entre los elegidos por Jaime Lozano destacan los nombres de Erick Gutiérrez, Víctor Guzmán, Marcelo Flores y Jonathan Dos Santos. Gerard Depardieu enfrenta una quinta acusación por presunta agresión sexual. En la denuncia ante la Fiscalía de París, una decoradora de 53 años acusa al actor francés de 75 de agresión y acoso sexual, así como de insultos sexistas durante el rodaje de las contraventanas verdes en 2021.